Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contricción Con todo el amor de mi corazón te amo, mi Jesús, por ser quien eres. Pésame de haber pecado y propongo, ayudado de tu divina gracia, nunca más ofenderte. Oh Dios, ven en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para todos los días Inmaculada Virgen María, Madre admirable de Dios y de los hombres, Te reverenciamos humildemente ante esta milagrosa imagen Que irradian los destellos de tu celestial hermosura Al contemplarla se ilumina nuestra mente con los esplendores de la fe Se conmueve nuestra voluntad a impulsos de la esperanza Y nuestra ruindad se siente transformada por los efectos de la caridad divina Así bendecimos a Dios Padre que te escogió para madre de su Hijo Bendecimos a Dios Hijo que se hizo hombre en tu seno purísimo Y bendecimos a Dios Espíritu Santo que te enriqueció con la excelencia de sus dones Siendo nosotros polvo y miseria, experimentado a cada paso las consecuencias del pecado original De que fuiste preservada, imploramos confiadamente tu intercesión poderosa Para que, libres del cautiverio del demonio y fortalecidos contra los influjos del mal Nos esforcemos con conservar la dignidad de ser hijos tuyos Hoyando bajo nuestros pies los insidiosos enemigos de nuestra salvación Mundo, demonio y carne Y por los méritos de tu castísimo Esposo San José Y los del seráfico Padre San Francisco Concédenos la gracia especial que en esta novena te suplicamos Amén Día quinto Nuestra Señora del Milagro, sierva humilde de Jesús La noticia se extendió rápidamente por toda la ciudad La cual acudió en masa al monasterio El prelado, asombrado por tan continuados portentos Vio a la imagen el título de la Virgen del Milagro Por lo cual desde entonces se le llama Nuestra Señora del Milagro Aunque asimismo se le aclamó con el título de Nuestra Señora de la Salud Oración Santísima Virgen, gracias por ese bello testimonio de obediencia al proyecto salvador de tu hijo Te contemplamos siempre ayudando en la edificación del reino que predicó tu hijo Te has convertido desde este bello santuario en la sierva humilde de Jesús Y siempre nos estás diciendo Hagan lo que Él les diga Danos la gracia de ser fieles servidores del reino de Dios Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María, Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia Amén El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gozos Tu imagen, Madre querida, santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón Tu imagen, Madre querida Santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón Aurora pura y hermosa Que anunciaste Bien adada del gran día La llegada de justicia El claro sol Alúmbranos cariñosa Y enciéndenos en tu amor Tu imagen, Madre querida Santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón Luz bendita de los cielos Dulce estrella de los mares Consuela nuestros pesares Y guíe tu resplandor La vida y nuestros anhelos De la mar entre el furor Tu imagen, Madre querida Santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón Iris santo colocado entre la tierra y el cielo Como prenda de consuelo Y de piadoso perdón Ahí líbranos del pecado Con tu santa protección Tu imagen, Madre querida Santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón De tus manos maternales De tus manos maternales Caen en haz refulgente De las gracias el torrente Como dádiva de Dios Y eres para los mortales El puerto y faro mejor Tu imagen, Madre querida Santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón De David la torre fuerte Con diamantinos escudos Resistes ataques rudos Del infernal sitiador Y en el trance de la muerte Defiendes al pecador Tu imagen, Madre querida Santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón Manova álzamo oloroso En abundante medida de fortaleza Y de vida Símbolo consolador De este lienzo prodigioso Con general estupor Tu imagen, Madre querida Santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón Por los celestes favores Con que tu imagen preciosa Ha consolado piadosa A una cristiana región Del milagro en sus loores Te llamaron con fervor Tu imagen, Madre querida Santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón De nuestra fe la firmeza Guarda como Madre Pía Haz que crezca cada día En los creyentes de tu amor Y tu maternal terneza Aumente nuestro fervor Tu imagen, Madre querida Santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón Oh, Madre y Reina clemente Cubra a tus hijos tu manto Y en la amargura del llanto Sé nuestra consolación Llévanos al esplendente cielo Nuestro galardón Tu imagen, Madre querida Santo y prodigioso don Que del cielo fue traída Graba en nuestro corazón Oración final Toda hermosa eres, María Y en ti no existe la mancha original Tú eres la gloria de Jerusalén Tu alegría de Israel Tú el honor de nuestro pueblo Eres la abogada de los pecadores Oh, María Virgen Prudentísima Madre Clementísima Ruega interceder por nosotros Ante Jesucristo nuestro Señor Oh, Virgen María Fuiste inmaculada en tu concepción Ruega por nosotros al Padre Cuyo Hijo nos diste Habiéndole concebido Por obra del Espíritu Santo Oh, Dios Que por la inmaculada concepción De la Santísima Virgen Preparaste digna morada A tu Hijo Suplicamos que así como En previsión de la muerte De ese mismo Hijo La preservaste de toda mancha Así también nos concedas El llegar puros A tu divina presencia Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Oh, María concebida sin pecado Rogad por nosotros Que recurrimos a ti Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, Clementísima Oh, Piadosa Oh, Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.